El ingeniero Fernando Bárcenas sugiere la producción de energía renovable obtenida a base de fuentes hídricas, lo que permitiría a nuestro país una tarifa competitiva y autonomía energética. La energía solar, y si es con la energía eólica, no son de las más eficientes. En otras palabras, yo hago una inversión y la energía de la radiación solar, que yo logro convertir en energía eléctrica, es ineficiente. O sea, pierdo mucha energía en la transformación. Y luego resulta que esa energía produce fuera de la voluntad del despachador que mira cómo echa a generar las distintas plantas de acuerdo a producir el mayor suministro económico. Estas plantas entran cuando está el sol y me desplazan cualquier energía más barata que en ese momento se encuentra. Y no la puedo despachar. Por ejemplo, yo tengo una hidroeléctrica con embalse, y entonces yo digo, turbine, y se echa el agua a turbinar y genera energía eléctrica. O sea, ¿cuándo lo decide el despachador del sistema que va administrando el sistema? Igual pasa con una planta de búnker, son despachables. Explica que no tiene sentido una estrategia estatal que se encamine a la producción de energía natural si no es para la reducción de la tarifa de venta al consumidor. Entonces, cuando se habla de, tengo un plan con energía renovable, ok, ¿con qué tecnología lo vas a hacer? Si va a ser con hidroeléctrica y geotérmica, excelente. Si lo vas a hacer con eólica y con energía solar, no está mal, pero tiene que estar acompañado con unos criterios que me puedan redituar de que lo que estoy logrando yo es un suministro económico de la energía. Yo no puedo decir, hombre, estoy logrando el 70% de energía renovable. ¿A qué costos? ¿Vale? Si yo decía, tenía una matriz con la cual me salía el megawatts hora, el precio de venta me salía a 150 y ahora tengo una matriz que me sale a 200, entonces estratégicamente he hundido un poco al país. Marcos Medina, Noticias 12.